¿Quieres aprender a manipular la contraseña de tu disco duro externo? Que en este caso, mira, tengo un disco duro externo aquí con contraseña que voy a utilizar como ejemplo para este video tutorial. Bueno, pues que sepas que estás en el lugar adecuado. Te voy a enseñar paso a paso cómo hacerlo. Y si tienes dudas, puedes dejarla en los comentarios o puedes rellenar el formulario que te dejo disponible en el primer comentario para que preguntes tus dudas y las respondamos lo antes posible. Dicho esto, vamos al ordenador cagando leches. Bien, en este caso, como estáis viendo en mi pantalla, os voy a dejar también este link informativo, básicamente hablando del BitLocker, que es básicamente el sistema de encriptación que te ofrece Windows. Si tú tienes un dispositivo Windows, ¿vale? Y bueno, en este caso vemos la información tanto para Windows 10 como para Windows 11, ¿vale? Ahí podremos ver un poco cómo gestionarlo, etc. Si tú, por ejemplo, escribes aquí directamente BitLocker, te podrás sacar el Manage BitLocker y utilizarlo desde aquí. En este caso, bueno, no voy a entrar en detalles. Simplemente voy a ver cómo cambiar la contraseña del disco duro que os acababa de enseñar, que como veis lo tengo aquí. Es un disco duro normal y corriente que está encriptado con BitLocker también. Lo importante, y que quiero dejar claro, es que nosotros si queremos cambiar la contraseña, vamos a necesitar saber la contraseña que tiene actualmente. También podremos ponerle una contraseña nueva, o si en este caso no sabemos la contraseña, si nosotros queremos volver a ponerle una contraseña, tenemos que formatearlo desde el principio. Es decir, borrar todo lo que está adentro, ponerle una contraseña, y una vez ya tenga puesta la contraseña, bueno, pues ya podremos utilizarlo con la contraseña, pero el documento o los documentos que están dentro de este disco duro externo, si no sabemos la contraseña, los perderemos en el formateo. Esto es súper importante, es cierto que también se pueden recuperar estos documentos que se pierden cuando se formatea el documento, y te dejo un video tutorial aquí arriba en las tarjetas para ver básicamente cómo recuperar esos archivos que has perdido al formatear un disco duro externo, pero es importante que tú lo sepas. Por eso lo que voy a hacer a continuación es enchufarlo en el ordenador, vamos a enchufarlo rápidamente, y como veis, bueno, pues ya está. En este caso, yo la contraseña la tengo guardada, es decir, ahora mismo está leyendo la contraseña, y ya hemos accedido directamente al disco duro externo, como veis, es el Crucial X8. En este caso veis que ya está desbloqueado, aparece el símbolo del candado desbloqueado, y si le damos clic derecho, y nos vamos a la parte de Manage Bit Locker, podremos utilizar el Bit Locker aquí dentro del disco duro externo, podremos activarlo, desactivarlo, etc. Tú no podrás desactivarlo si tú no has desbloqueado el disco duro externo de antemano. En este caso, como os he dicho, la contraseña la tiene guardado, y bueno, pues ya podremos acceder al Bit Locker. Si no lo has desbloqueado, no podremos acceder a estas funciones, y esto es muy importante. Ahora, si quieres cambiar la contraseña, que es para lo que estáis aquí en este tutorial, tendremos que ponerle la contraseña anterior, que en este caso era hacer test 2023, y voy a poner una nueva contraseña, que evidentemente va a ser privada. Bueno, no, voy a hacer mejor una de muestra para que lo veas conmigo. Voy a llamar la contraseña nueva, suscríbete. Suscríbete. Y aquí abajo voy a poner también, suscríbete. Aprovecha suscribirte, me cago en la mar. Bueno, en este caso vamos a darle a cambiar contraseña, y vais a ver que la contraseña se ha cambiado correctamente. Mirad este otro vídeo si quieres aprender cosas nuevas, o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido, y nos vemos en el próximo vídeo. Que me vaya bien. Chau! 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 Chau!